En la época entre 1950 y 1952, Venezuela tuvo tres presidentes. Se culminó el gobierno de Carlos Delgado Chavo el 13 de noviembre de 1950. Lo prosiguió Germán Suárez Flameric, cuyo gobierno culminó con la llegada de Marcos Pérez Jiménez al poder. En cuanto a la economía, la economía venezolana en la década de los 50 gozaba de una estabilidad en los principales indicadores macroeconómicos que señalaban un aumento del 9% en el PIB real en promedio interantial. Y en cuanto a aspectos deportivos sociales, en 1952 se llevó a cabo la pequeña Copa del Mundo entre clubes en la que participaron cuatro clubes. Hubo un retroceso significativo en la economía, en la sociedad y en lo político. En términos económicos, la dictadura se caracterizó por una gestión ineficiente y corrupta del gobierno, lo que llevó a una disminución de la producción y aumento de la inflación. En el ámbito social se produjo una represión vidente contra los opositores al régimen, lo que generó un clima de miedo y violencia en la sociedad. En cuanto a la política, se eliminaron las libertades civiles y política, y se estableció un gobierno autoritario que no permitía ninguna forma de oposición o disidencia. Gracias. Para algunos, el general Marcos Pérez Jiménez fue el mejor presidente que pudo haber liderado Venezuela, y para otros, es un reconocido ícono de la dictadura. ¿Vamos a ver por qué? Como lo mencionaron mis compañeros anteriormente, Venezuela atravesó un fuerte periodo de dictadura militar, entre 1948 hasta 1958, a cargo del trienio ADECO, conformado por Carlos Chalbaut, Germán Suárez y, por supuesto, Marcos Pérez Jiménez. En las elecciones de 1952, se escogería una Asamblea Nacional Constituyente, que redactaría la nueva Constitución de Venezuela, y designaría un presidente provisional para nuestro país. Sorprendentemente, la Junta Militar Gobernante fue derrotada, y Marcos Pérez Jiménez ordenó que la cobertura periodística y de prensa se detuviera. Asimismo, destituyó las autoridades electorales, expulsó del país la dirigencia de Unión Republicana Democrática, quienes resultaron ganadores, y entonces Germán Suárez Flameric renuncia a la presidencia y el general Jiménez es nombrado presidente provisional, causando un fraude electoral en nuestro país. Podría decirse que a partir de ese momento es que comienza la dictadura real en Venezuela. El general Marcos Pérez Jiménez invirtió grandes cantidades de dinero y esfuerzo en el desarrollo militar, aumentando la seguridad nacional, pero también el control de la población. La aprobación de la Ley de Vagos y Maleantes es una de las más recordadas, ya que permitió perseguir y encarcelar a los vagabundos por el simple hecho de ser gente sin recursos, y debido a ello podían cometer un crimen en el futuro. Algo bastante lógico, ¿cierto? Además de esto, la oposición era constantemente amenazada y perseguida. El terror se apoderó de cada uno de los ciudadanos opositores, que en muchas ocasiones se vieron en la obligación de callar sus quejas y desacuerdos por temor al régimen. Y como en cada dictadura, los medios de comunicación fueron totalmente censurados. Los contenidos de la prensa eran revisados cada noche antes de su publicación, tachando lo que se consideraba negativo para el régimen. La seguridad nacional actuó represivamente contra editores, escritores y periodistas que no acataran las disposiciones en materia de censura. Algunos medios se adaptaron, y nuevos medios nacieron solo para difundir los mensajes del perezjimenismo, tomando beneficio económico de su relación con el gobierno que estaba en ese entonces. Pero a ver, no todo podía ser tan malo, ¿cierto? Partiendo de su ideología del nuevo ideal nacional, Pérez Jiménez insistió en que Venezuela debía tener un propósito que integrara la transformación física y el mejoramiento integral de los ciudadanos. En este sentido, fue uno de los gobiernos más progresistas en la historia venezolana. Vamos a ver por qué. Con el general Marcos Pérez Jiménez al poder, Venezuela alcanzó altos niveles de desarrollo económico, urbanístico, industrial y social. El Bolívar mantuvo la paridad más baja frente al dólar estadounidense en la historia del país, a 3.35 por dólar precio que se mantuvo durante todo su mandato. En enero de 1953, el gobierno creó el primer canal de televisión del país, llamado Televisora Nacional. Esto sería seguido por otras iniciativas, pero de carácter privado como Televisa en Mayo y Radio Caracas Televisión, como lo conocemos todos como RCTV, en noviembre de ese mismo año. En abril, se sanciona la Constitución de Venezuela de 1953 para legalizar el gobierno militar. Entre otras cosas, cambia el nombre del país Estados Unidos de Venezuela a República de Venezuela. En el ámbito económico, la inflación no superó el 1% anual y en algunos años se registró deflación. La producción petrolera pasó de 1.800.000 barriles de petróleo diarios en 1952 a 2.770.000 en 1957. En diciembre de 1953, se inauguró la autopista Caracas-La Guaira y en 1954, el centro Simón Bolívar. En 1955, la base aérea, el Libertador y el Teleférico de Mérida, que es el más alto y largo del mundo. En 1956, el Hotel Humboldt, construido en 199 días, el Teleférico de Caracas, las torres del centro Simón Bolívar, entre muchas decenas de obras a nivel nacional que caracterizaron a su gobierno. Durante la presidencia de Pérez Jiménez, entre 1952 y 1958, Venezuela se convirtió en el país latinoamericano con mayores logros arquitectónicos, tanto en calidad como en cantidad. Asimismo, el general apoyaba la política científica en Venezuela. Le dio un mayor peso a las ciencias básicas que a las ciencias aplicadas y el desarrollo tecnológico. Por esa razón, el 21 de abril de 1954, fue fundado en el Instituto Venezolano de Neurología e Investigaciones Cerebrares, en los terrenos de Altos de Pipe, bajo la dirección del doctor Humberto Fernández Morán, reconocido científico del país. Contradictoriamente a la situación política, nuestro país se convirtió en el destino de cientos de miles de inmigrantes europeos que huían de sus naciones como consecuencia de los desastres dejados por la Segunda Guerra Mundial. En este entonces, Venezuela vivía un gran auge económico. El mundo entero veía con miedo y envidia y preocupación el desarrollo que había alcanzado Venezuela en menos de cinco años, todo esto en función al nuevo ideal nacional. En 1957, se realizó un plebiscito para prorrogar el mandato de Marcos Pérez Jiménez, solidificar su régimen y legitimar las Fuerzas Armadas. A raíz de masivas manifestaciones contra las represivas políticas que estaban en el país durante el mandato del general, en 1958 se realiza un golpe de estado cívico-militar, obligando a Marcos Pérez Jiménez a huir del país junto a su familia, refugiándose en República Dominicana. Posteriormente, Estados Unidos y por último España, país donde permaneció hasta sus últimos días.